Hay pocos platos que impliquen tan poco trabajo y resulten tan sabrosos como esta crema de puerros. Se trata de una receta saludable y consistente de nuestra amiga María José. ¿Os animáis a probarla? Necesitamos estos ingredientes. Cuatro puerros, dos patatas medianas, un trocito de mantequilla, una pastilla de caldo de ave, hierbas provenzales, agua. Empezamos por pelar y cortar las patatas y los puerros. Los cortamos en trozos no muy grandes y del mismo tamaño, para que se cuezan bien y por igual en la cubeta. A continuación, añadimos un vaso y medio de agua. La cantidad de líquido es opcional, ya que también dependerá de si os gusta la crema más o menos espesa. Desmenuzamos la pastilla de caldo en la cubeta. Y finalmente, programamos el menú Guiso 14 minutos. Guiso. Seleccione el tiempo de cocción. Elija la potencia. Con potencia cuatro. El proceso de cocción comienza. Cuando la Chef Plus acabe, batimos el contenido de la cubeta. Es recomendable empezar con velocidad alta para mezclar bien los ingredientes y luego reducirla para darle más cremosidad al puré. Se trata de una crema muy consistente, así que si pensáis acompañarla de un segundo plato, no la sirváis en cantidades muy grandes. La Cámara de 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 la